de la República. Hay consternación en las esferas políticas del país, por ello durante la sesión ordinaria de este jueves 7 de septiembre, los diputados al Congreso de la República dedicaron un minuto de silencio a la memoria de la diputada Lucrecia Hernández Mack, quien falleciera anoche. Varios diputados destacaron la labor de la diputada en la actual legislatura, destacando su última iniciativa de ley propuesta para la atención integral del cáncer, por lo que solicitaron pueda ser conocida en futuras agendas del legislativo. En este sentido, el presidente electo Bernardo Arevalo lamentó la muerte de la diputada y ex ministra de salud Lucrecia Hernández Mack. La agrupación política Movimiento Semilla anunció y lamentó la muerte de la diputada Lucrecia Hernández Mack, quien desde dos mil diecinueve formaba parte de la bancada como congresista e integraba la comisión de salud del organismo legislativo. El presidente electo Bernardo Arevalo mostró su pesar por el deceso. Bueno, pues aquí estamos tristes, tristes porque se ha ido una amiga, porque se fue una compañera, porque se fue una colega en el Congreso, porque se ha ido una profesional de lujo, comprometida con el país, porque se ha ido un ser humano excepcional. Lucrecia Hernández Mack ha sido una persona íntegra, con un sentido ético profundo, con una entrega a el país, a trabajar por el bien del país, que lo demostró desde sus vocaciones profesionales hasta su entrega al trabajo en nuestro partido, que siempre tuvo sabiduría, que siempre supo darnos consejo y que ahora nos va a hacer falta. Nos va a hacer falta en el momento en el que el pueblo de Guatemala ha permitido que empecemos a trabajar por ese camino que ella estuvo ayudándonos a abrir. Nos va a hacer falta como amigos, como partido, como país, pero ella nos va a seguir inspirando. Ella va a ser fuente de inspiración y fuente de guía para todos nosotros. En 2020, la diputada Lucrecia Hernández Mack anunció haber sido diagnosticada con cáncer de ovario y se sometió a tratamiento. En 2021 informaba su recuperación de la enfermedad, sin embargo, este día se confirmó su fallecimiento.